Esta historia se trata de un amor entre dos jóvenes y un oso que hizo su amor más fuerte. Desde jóvenes, Carlos y Shirley siempre eran amigos. Cuando eran chicos, Carlos le cargó sus libros a Shirley. Jugaron mucho y pasaron todos los días juntos. Cuando Carlos y Shirley eran jóvenes, fueron camping con sus amigos. Caminaron mucho en la naturaleza fresca para llegar. Se estaban divirtiendo mucho y haciendo bromas y chistes. Era un gran fiesta. De pronto todos se asustaron porque oyeron algo. Carlos agarró su rifle y le dijo a Shirley, ven conmigo. Caminaron entre el bosque para ver que era el ruido. Cuatro, al oso. Shirley y Carlos caminaron y vieron al oso comiendo. Se acercaron y entruparon su comida. El oso se enojó y gruñó. El oso tenía dos o tres años y los osos de esa edad son más frillosos. Carlos se sentía muy macho con su novia a su lado. Se sentió que lo que él haría iba a afectar a todos. Shirley tenía mucho miedo. Carlos levantó el rifle y le disparó al oso. Carlos le disparó al oso por su boca y el oso cayó en sus pies. Shirley estaba muy agradecida y abrazó a Carlos. Carlos mismo desoyó al oso. Siento su sangre en sus manos y se empapó de sangre. Carlos se sentía como un conquistador. Carlos le dio a Shirley un anillo que su mamá le dio. Y luego también le dio una caja de momones. Y al final le dio el piel del oso que mató. Eso significaba el amor entre ellos que se puso más fuerte después de casi morir juntos. Eso era muy significante para Shirley porque cuando vio al oso se puso muy asustada. Pero Carlos la salvó. Cuando Shirley se fue, se llevó el piel del oso en los dientos de... Tiempo pasó y fueron a diferentes universidades. Se separaron y años pasaron. Y luego pasó una guerra y se separaron más. Tiempo pasó y Carlos pensaba en Shirley mucho. Carlos se enteró que Shirley se casó y tenía una familia. Shirley vivía muy lejos de donde vivía Carlos. Carlos se acordó de la juventud que tuvo con Shirley. Un amigo le dijo a Carlos que Shirley todavía tenía el piel del oso delante de su chimina.